¿Ustedes creen que este tipo que sale a pedir perdón, que sale a justiciar a aquellas personas que reivindican los tiempos de los patrios, va a poder enfrentar a los vándalos convocados por Petro en un gobierno suyo? ¿Creen ustedes que un personaje de este estilo tendrá las características que se necesitan para poder enfrentar a los terroristas urbanos? ¿Creen que Federico Gutiérrez tendrá los pantalones? ¿No señores? Y esa es la pregunta o ese debería ser el miedo que debería tener aquellas personas que le darán el voto y Dios no lo quiera, tengamos que dar el voto en segunda vuelta a Federico Gutiérrez. ¿A qué tendremos que enfrentarnos? Porque al parecer Gustavo Petro sí puede incendiar el país, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, pero lo que estamos exigiendo y lo que estamos pidiendo al día de hoy es que haya un presidente con pantalones, que nos asegure tener paz, por lo menos en las ciudades. Hago esta breve pausa para recordarles a todos ustedes que todos los días a las 8 de la noche, hora Colombia, voy a estar en mi canal de Twitch, hablando sobre muchos temas interesantes que normalmente suelo tratar aquí en mi canal de YouTube. Así que si ustedes quieren ver todos estos contenidos en vivo y en directo e interactuar conmigo, pues síganme. Toda la información estará en la descripción de este video. ¿Cómo sería un gobierno de Federico Gutiérrez? ¿Cómo sería un gobierno de FICO? Pues bueno, vale la pena plantear una pregunta para aquellas personas que defienden a Federico Gutiérrez a capa y espada. Vale la pena plantearle esa pregunta a aquellos que creen que Federico Gutiérrez será diferente. Vale la pena plantearle esta pregunta a aquellas personas que no saben cómo se comportó Federico Gutiérrez mientras fue alcalde de Medellín. Esta pregunta va para todos ustedes. ¿Cómo creen que será un gobierno de Federico Gutiérrez? ¿Cómo será Federico Gutiérrez siendo presidente? O mejor, o mejor, espere que aquí hay una mejor pregunta. ¿Qué hará Petro cuando pierda frente a Federico Gutiérrez? Mi respuesta es exactamente lo mismo. Las manifestaciones y los momentos de terror y de pánico promovidos por la primera línea, por todos estos terroristas urbanos financiados por grupos armados ilegales, por narcoterroristas, por el comunismo venezolano y cubano no dará tregua en Colombia. Y sabemos que Federico Gutiérrez no es capaz de enfrentar este problema. ¿Qué hará Federico Gutiérrez cuando las protestas y manifestaciones que se empiezan a gestar en Colombia provocadas y llevadas a cabo por Gustavo Petro en Colombia no le dejen a él gobernar? ¿Qué hará Federico Gutiérrez con todo esto? ¿Usted cree que él tendrá mano dura? ¿Usted cree que él va a gobernar fuertemente cuando las ONGs en Colombia estén llamando a los derechos humanos aquí? ¿Ustedes creen que él tenga el tesón para hacer eso? Ese es él. La pregunta que yo le lanzo a todos ustedes. Quisiera mostrarles algo en este preciso momento. Por allá en el año 2019, en especial el 29 de junio, a Federico Gutiérrez, mientras era alcalde, pasó algo que fue muy viral, muy conocido, y es que el movimiento LGBT colgó una bandera en un sitio en donde estaba un símbolo patrio. ¡Corte, corte! ¡Tráiganos la de Antioquia! ¡Tráiganos la de Antioquia! ¡Aquí se exhibe la bandera de Antioquia! ¡Aquí no nos vienen a probar nuestros símbolos patrios sinvergüenzas! Y si el alcalde de Medellín y la Duma Departamental, la Asamblea y el Consejo no hacen respetar nuestros símbolos patrios, aquí vemos antioqueños que nos hacemos respetar y hacemos respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios. ¡Sinvergüenzas! Eso es lo que tienen que hacer aquí, hacernos respetar. Si quieren, respeto esa comunidad que nos respete a los antioqueños primero. Uno esperaría que Federico Gutiérrez al ser supuestamente un gobernante de derecha, un gobernante de principios patrióticos que defiende los símbolos patrios, pues hubiera enmarcado la defensa de estos símbolos patrios frente a grupos ideologizados que intentan subordinar, digamos, a la patria a intereses internacionales. Creería uno. Pues bueno, les voy a mostrar lo que dijo. Les voy a mostrar lo que dijo. Quiero invitar a una reflexión como sociedad. Me causa una profunda indignación y una enorme tristeza el acto de violencia, odio y discriminación por parte de unas personas. Que bajaron y dañaron la bandera LGTBI que estaba instalada en el cerro Nutibara. No se están ir respetando a todos los que creemos en el respeto por el otro. A los que creemos y estamos convencidos que el odio, la violencia y la discriminación no son el camino. Nadie puede estar por encima de la ley. Por la Comisión de Comportamientos Contrarios a la Convivencia se les impulsó multas correspondientes y se enviaron a las personas para programa pedagógico de Convivencia. Pero esto definitivamente debe ir mucho más allá. Esta es una incitación a la violencia, al odio que tanto daño nos hace como sociedad. He conocido que la Fiscalía abrió noticia criminal por la presunta comisión del delito, lo cual celebro. Así pues, rechazo de manera categórica el comportamiento delincuencial y discriminatorio de estas personas que están incitando al odio y a la violencia. Este acto desafortunado debe ser una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para mirarnos y repensarnos como sociedad, para reiterar que lo primero debe ser siempre el respeto, el respeto por la vida, el respeto por el otro, el respeto por la diferencia. A Federico Gutiérrez todavía no le han dicho que estar en contra del odio y LGBT no es estar en contra de los homosexuales o de la persona homosexual. Para nada. Lastimosamente, a su vez que muchos políticos en Colombia se han comido el cuento de que esto es así. Se han creído de que equiparar al movimiento LGBTI con a las personas homosexuales es exactamente lo mismo. Y él cree que de esta forma va a ganar votos de los tibios, cree que de esta forma va a ganarle votos a Gustavo Petro o a Fajardo. Qué triste, ¿no? Qué triste porque creen que tirándose al centro van a ganar votos. Pero la realidad es que cada vez menos gente les vota y con gusta razón. los tibios no le van a votar los progres que están a favor de todos estos movimientos que no son propios colombianos. Es decir, este movimiento, esta ideología, todo lo que es la ideología de género, todo lo que es el progresismo en sí no es algo propio colombiano. Eso es algo que viene dado directamente desde Estados Unidos. Pero que pues, lastimosamente aquí en Colombia, tanto Francia Márquez como Gustavo Petro, son básicamente lo que esta gente de Estados Unidos quiere que nosotros aquí creamos. Para allí vamos porque les voy a mostrar otras cosas muy interesantes que van alienados con todo esto. Así que me pregunta vuelve a ser la misma. ¿Ustedes creen que este tipo que sale a pedir perdón, que sale a justiciar a aquellas personas que reivindican los tiempos de los patrios va a poder enfrentar a los vándalos convocados por Petro en un gobierno suyo? ¿Creen ustedes que un personaje de este estilo tendrá las características que se necesitan para poder enfrentar a los terroristas urbanos? ¿Creen que Federico Gutiérrez tendrá los pantalones? No, señores. Y esa es la pregunta o ese debería ser el miedo que debería tener aquellas personas que le darán el voto y Dios no lo quiera tengamos que dar el voto en segunda vuelta a Federico Gutiérrez. ¿A qué tendremos que enfrentarnos? Porque al parecer Gustavo Petro sí puede incendiar el país. Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Pero lo que estamos exigiendo y lo que estamos pidiendo al día de hoy es que haya un presidente con pantalones que nos asegure tener paz por lo menos en las ciudades. Cosa que al día de hoy no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque colocan bombas. ¿Por qué? Porque los terroristas urbanos conocidos como la primera línea se toman rutas importantes vías principales cierran calles colocan cables para que los motociclistas se degollen generan trancones que impide que mujeres embarazadas puedan dar a luz y los niños mueran que eso fue lo que pasó aquí en Colombia. Entonces mi pregunta es si ustedes creen que un Federico Gutiérrez con las características que ya hemos podido ver en el video anterior pueda tener los pantalones de enfrentar a los vándalos. Continuemos. Federico Gutiérrez le come cuenta a las organizaciones a todas esas ONGs que vienen de afuera a todos estos movimientos políticos que son prácticamente que la vía por la que otros países intentan subordinar ideológicamente a países como Colombia. Federico Gutiérrez es afín de todos ellos y les voy a mostrar algo en este momento. A ver, yo me hago aquí. Federico Gutiérrez aquí está como alcalde de Medellín recibiendo al Foro Económico Mundial para los que no sepan el Foro Económico Mundial fue sede tuvo su sede aquí en Colombia para el año 2019 si no estoy mal bueno, para la época en la que Federico Gutiérrez era alcalde de Medellín y resulta que Federico Gutiérrez también tiene un artículo que fue publicado en larepublica.co diario muy conocido aquí en Colombia y dice exactamente lo siguiente quiero leerles los primeros dos párrafos conscientes de la importancia de trabajar por una Medellín y un planeta sostenible desde la alcaldía decidimos guiar un proceso de formulación de una agenda a nivel ciudad que en el mediano y largo plazo nos permita construir el lugar donde queremos vivir y donde queremos que crezcan nuestros hijos para avanzar en este propósito en ese propósito contamos con una herramienta planteada por la ONU los 17 objetivos de desarrollo sostenible ODS que plantean a nivel global para 2030 compartimos esta visión y por eso creemos en una planeación estratégica que trascienda nuestro gobierno construida a la mano del sector privado académico y ciudadanía así pues hemos establecido conjuntamente un marco de acción contra la pobreza la desigualdad en todas sus formas y el cambio climático háganme el favor ustedes creen que este tipo tendrá los pantalones para enfrentar las llamas del desastre que podría convocar un Gustavo Petro si llega a perder un Gustavo Petro intentará incendiar el país insisto en esto porque ya lo hemos visto ustedes creen que Federico Gutiérrez va a poder enfrentarse a estas organizaciones internacionales que vengan aquí a Colombia a exigir los derechos humanos probablemente termine acabando el ESMAD para agradarle hasta su ONG probablemente una cosa es lo que él en campaña diga y otra cosa es lo que haga porque como ustedes ya se dan cuenta él le corre a los progres él le corre a esas instituciones le corre al Foro Económico Mundial les voy a mostrar algo muy interesante también por si no me creen ustedes coloquen Foro Económico Mundial World Economic Forum o pueden colocar Class A y colocar Federico Gutiérrez y pues allí junto con Iván Duque pues de la mano con el presidente del Foro Económico Mundial mira yo tengo en este momento los dos libros que al principio del directo dije que eran muy importantes para entender este problema y es precisamente esto venga yo me hago aquí y voy a ver si corro aquí la cámara uy mira quedó pero mamado quedó pero mamado bueno el libro Bill Gates como evitar un desastre climático y COVID-19 el gran reinicio libro titulado por Class A bueno resulta que este señor el director del Foro Económico Mundial publica este libro cuando recién arranca la pandemia del COVID-19 no puedo esplayarme sobre este tema y sobre bueno las cosas que este tipo plantea desde allí pero lo que sí puedo decir es que ellos estaban viendo una oportunidad dentro de la pandemia para que las para que la agenda para que la agenda y todas las directrices las directrices de la agenda 2030 se pudieran hacer realidad es decir que en este momento las personas ya estén viviendo su vida común y corriente quiere decir que la gente está contaminando por ejemplo para arrancar por allí que la gente ya está contaminando que las desigualdades se siguen perpetuando ojito ellos quieren acabar con la propiedad privada es el primer punto de la agenda del Foro Económico Mundial no tendrás nada y serás feliz bueno resulta que este tipo de personas Federico Uterri les da la mano se reúne con Iván Duque y ustedes pensarán que esto en la administración de Iván Duque en el gobierno de Iván Duque no es algo del pan de cada día o sea él tiene que correrse hacia donde los grandes poderosos lo dirigen y ya él intenta llevar las cosas ahí pues no resulta que él el propio presidente de Colombia Iván Duque que viene en la misma línea que el propio Federico Uterri ha publicado un libro que se llama El Camino a Cero la estrategia de Colombia hacia la carboneutralidad resulta que él siendo presidente publica este libro y es prologado por Boris Johnson ese libro es prácticamente según lo que he podido leer en la tapa y todo lo demás y en los adelantos y algunas reseñas que he podido ver sobre este libro es básicamente la puesta en acción de la agenda 2030 y de la propia cosmovisión que tiene Bill Gates digamos en llevar a cero la producción y y pues bueno la emisión de CO2 de gases de efecto invernadero en el mundo solamente que Iván Duque lo quiero hacer aquí en Colombia para eso tenemos el libro también de Bill Gates no como evitar un desastre climático que allí obviamente Bill Gates dice en forma clara y concisa no nos sirve ser sostenibles es decir gastar la mayor cantidad de CO2 posible que la que emitimos y ser sostenibles no eso no sirve lo que tenemos es que llegar a cero a cero bueno resulta que sí Federico Gutiérrez e Iván Duque se dan la mano en esto con Classo A con aquellas personas que llevan adelante toda esta histeria climática a todos aquellos que están hablando en defensa de acabar con la desigualdad no tendrás nada y serás feliz ¿si? prácticamente que pareciera que llegamos hacia el comunismo al socialismo pero por otra vía bueno ahora bien se supone que esta este personaje es el que va a enfrentar a los vándalos va a enfrentar a la primera línea va a enfrentar a las ONGs que estén aquí en Colombia exigiendo derechos humanos a Human Rights Watch a temblores se supone cosa que dudo bueno resulta que sí efectivamente pues él estuvo aquí en Colombia en Classo A y pues de la mano de Iván Duque y de Federico Gutiérrez pues se pudo hacer efectivo todo esto recomiendo que lean este artículo del portafolio la pregunta no es para mí la pregunta es para aquellos que están defendiendo a Federico Gutiérrez como aquella persona que nos va a salvar del comunismo ¿qué hará Federico Gutiérrez cuando Gustavo Petro no llegue a la presidencia fracase se vuelva a quemar y al otro día mande a todos sus seguidores a todos los terroristas urbanos a quemar Colombia ¿qué hará? ¿qué hará Federico Gutiérrez? probablemente lo que ha venido haciendo durante los últimos años bajarse los pantalones frente al a lo políticamente correcto a lo que digan las ONGs a lo que digan los poderosos del mundo Colombia subordinada a los intereses de extranjeros eso es lo que estamos viviendo aquí en Colombia bueno señores les agradezco muchísimo por haberme acompañado y bueno señores no siendo más se cuidan y bueno señores antes de que se acabe este pedazaco de video decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando ni ningún empresario así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de Paypal toda la información estará en la descripción y en el primer comentario y bueno señores también antes de irnos decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta suscribirse dejar un buen comentario pero si por el contrario no les ha gustado pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio así que bueno señores no siendo más ahora sí se cuidan